¿Cómo están? Yo soy Chava y esta que ven aquí es la nueva Jim Rimax, una pick-up mediana que llega a México desde China, pero momento porque no es tan china como nos lo imaginamos. Y llega a competir frente a las demás pick-ups del mismo segmento de la marca Jag, de Great Wall Motor Power, de Chang'an y también, ¿por qué no? A las bien cimentadas japonesas de toda la vida, Mitsubishi, Toyota, Nissan y también frente a algunas americanas. Así es que vamos a ver todos sus detalles. Y antes de hablar del producto, les quiero contar que Jim es una de las dos marcas que SAG importa a nuestro país. SAG es Shanghai Assembly Automotive Group, una empresa mexicana que importa las pick-ups Jim y también los autos Bestun. Y ambas marcas van a venderse en el mismo piso de ventas. Este año planean abrir 14 puntos de venta en México. Y aquí la tienen señoras y señores Jim Rimax, una pick-up mediana que viene de China, sí, pero momento porque toma como base una pick-up Isuzu. Y eso es muy bueno ya que Isuzu es una empresa japonesa con toda la experiencia y con muchísimos años fabricando vehículos de trabajo, incluyendo a su multipremiada y galardonada pick-up Isuzu D-MAX. Así es que esta Jim Rimax toma como base a Isuzu y la convierte entonces en una pick-up que, pues, ya con eso nos da mucha confianza, mucha robustez y, pues, garantía de que va a aguantar la chamba. Esta Jim Rimax llega a México en tres versiones muy interesantes y se los voy a explicar ya que en la parte más accesible, o en la parte más baja de las versiones, está la Rimax clásica, que es más hacia cuestiones de trabajo, hacia cuestiones flotilleras, hacia cuestiones, pues, meramente de chamba, ya que empieza en 395 mil pesos. Esta Rimax clásica hay opción a tener con tracción 4x2 o 4x4. Su motor es un 4 cilindros 2.4 litros, duro cargado y la transmisión es manual. Más arriba hay otra versión que ya es RIMax S con el mismo motor, más equipamiento y también la misma transmisión manual y puede ser 4x2 o 4x4. Y en lo más alto está esta que ya tiene un motor 2.0 litros en lugar de un motor 2.4 litros. Tiene transmisión automática y el equipamiento, pues, es mucho mayor y también puede ser 4x2 o 4x4. Y por aquí les voy a dejar una lista con todos los precios en México de Jim Rimax, que como les comenté, es una pickup que mide 5.3 metros de largo, mediana. Viene a competir contra Jack Frizon, contra Power de Great Wall Motors, contra las pickups de Chang'an y, ¿por qué no?, también contra Mitsubishi L200, contra Toyota Hilux, contra 4Ranger, contra Chevrolet S10 y contra algunas otras más. Como la ven, pues, está interesante su diseño. Mucho cromo, faros diurnos de LED en la parte baja. Unas llantas que a mí en lo personal si me hubiera gustado que fueran un poquito más agresivas. Ya saben que me gusta mucho el off-road, pero bueno, es lo que tenemos en este vehículo. Con un RIN 17, estribos laterales para facilitar el acceso al vehículo. Aquí unas pequeñas loderitas para evitar que justamente este lodo, pues, se vaya a la carrocería. Cubre la carrocería también. Los espejos con luz direccional, más detalles en cromo. Y en la parte trasera tenemos este equipamiento también que ayuda mucho, pues, a cargar cosas, a almacenar, a amarrar cosas que queramos cargar. Aunque esta versión, pues, no está tan orientada a la chamba. Las que están orientadas a la chamba, pues, son las más baratas, las flotilleronas, que también están disponibles en México. La parte trasera, pues, tal vez es la más normal. En una pick-up no se puede hacer tanto en su parte trasera. Tenemos cámara para la parte trasera. Y el área de carga, aquí mis amigos del autolavado le dejaron un trapito. Puede cargar 810 kilogramos en su área de carga. Y también ya trae su V-Liner. Este vehículo también trae ganchos para amarrar cosas. Entonces, pues, prácticamente está bien equipadita esta camioneta en el exterior. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrece en el interior. Y antes de hablarles por qué me sorprendió el interior, vamos a ver rapidito el motor. Porque esta, que es la versión más equipada, tiene un motor de origen Ford. Por aquí dice Ford Motor Company, So Moco. Aquí también es un 2.0 litros tubo cargado. Y eso, pues, también, queramos o no, nos da tranquilidad que sea un motor, una motorización, pues, ya probada. Y de una marca, pues, que conocemos desde hace que casi 100 años en México. Y ahora, ¿por qué me sorprendió el interior? Por la solidez que tiene. O que sí es una camioneta nueva, pero la solidez que tiene aún en caminos maltratados. Aún maltratando la camioneta se siente muy sólido el interior. Eso me gustó. Y también los materiales suaves al tacto. Me atrevería a decir que es una de las pick-ups del segmento con los mejores materiales interiores que he probado. Y eso es mucho decir. No me crean a mí. Vayan a uno de los puntos de venta de Jim y Bestoon. Y compruébenlo porque los materiales son muy buenos en el interior. Claro, no todo es perfecto. En el interior puede ser que, dejando a un lado la calidad, que es muy buena, algunos elementos de equipamiento que le pudiera llegar a hacer falta. No tiene espejo electrocrómico. Tiene luces con halógenas. No tiene espejo de vanidad aquí en la visera. Y son detallitos. A lo mejor hay pick-ups que ya tienen una ventanita en la parte trasera. Pero son detalles, detalles de equipamiento que tal vez no pueden, o sea, pueden pasar desapercibidos para la mayoría de los clientes. En tecnología, vean. Tiene Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Eso es muy bueno. Es una pantalla de buen tamaño que tal vez la interfaz no tiene la mejor resolución. No sé, aquí no me está dando para que no haya reflejos. Ahí me reflejo yo. Pero tal vez no tiene la mejor resolución. Lo que sí es que, bueno, tiene Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos o alámbricos. Y ya, eso ya es lo mejor que pudieron haber hecho en este vehículo. Buenos materiales, buenas texturas. Me gusta lo que se ve. Los asientos muy cómodos, con mucha sujeción lateral. En espalda baja, en espalda alta, en la cuestión de las piernas. Los asientos son muy cómodos, eso sí. Me gustaban mucho los asientos. Negro piano. No me encanta el negro piano. Pero bueno, el diseño en general, pues, no se sale del molde de lo que nos ofrecen las pickups en este segmento. Es un diseño, pues, básico. Nada más para una pickup. Aquí está la instrumentación con una pequeña computadora de viaje en la parte central. Y justamente cuando apagamos el vehículo, aquí aparece Isuzu. No lo voy a apagar porque se quita el micrófono del celular, porque se desconecta el Apple CarPlay. Entonces, no lo voy a apagar, pero aparece Isuzu. Y justo toda esta solidez, estos materiales, esto que nos ofrece en el interior, pues, queramos o no, es el reflejo de una marca como Isuzu. Que llega con esta pickup, pero bajo Jim, bajo Zag, bajo el importador Zag. Y se me hace una gran jugada de Zag que haya traído esta camioneta, esta camioneta Jim. Aquí tenemos la palanca de la transmisión, tenemos modos de manejo, tenemos start and stop, tenemos aquí freno electrónico, auto hold. Y es una camioneta con tracción en las cuatro raras, con caja reductora, un portavasos en la parte de aquí, una consola central que se abre en dos. Y listo, es lo que tenemos, un par de portavasos también aquí, muy al estilo de las pickups de este segmento. Aquí también tenemos otro portavasos, lo cual es muy, muy bueno. Ahora, estos tapetes me parece que los traen, y dejé aquí sucio esto porque tal vez no todos vamos a ser fan de estos tapetes con estas costuras en rojo. Pero al final de cuentas, lo que cubre y lo que protege a la alfombra, eso es cuando lo vamos a agradecer y vamos a decir que bueno que tengamos estos tapetes que cubren todo y que hacen que la alfombra se mantenga limpia. También, asiento eléctrico de seis posiciones y la parte trasera. Ya, estos no son los plásticos de adelante, estos ya son plásticos duros, tenemos salidas de aire acondicionado, tenemos aquí otro puerto de carga USB tipo A, tenemos revisteros, no tenemos descansado central, tenemos solamente dos cabeceras y sí tenemos tres cinturones de seguridad. Así es que, pues este es el interior, la parte trasera de esta Jim Rimax y esta es una panorámica del tablero y de la tecnología con la que cuenta. Que además de todo, tenemos por ahí control de descenso en pendientes, tal vez también le llegaría a faltar un cargado inalámbrico de celulares, pero bueno, son cositas que pueden llegar a faltarle, pero que no pueden ser un deal breaker para aquellos que se la van a comprar. Y ahora sí, vamos a ver cómo se maneja y a las conclusiones de este vehículo. Y cómo se maneja Jim Rimax y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. No sé si tenía la expectativa baja de esta pick-up, pero al final me ha gustado lo que he sentido a través de su manejo en diferentes condiciones. Y vamos a poner un poquito claras las cuestiones mecánicas de esta pick-up de SAG. Hay dos versiones antes que esta, la versión clásica y la versión SLX. Esas dos versiones tienen un motor 2.4 litros turbo cargado de 4 cilindros con 208 caballos y 236 libras, pide par motor y transmisión manual. Pueden tener tracción 4x2 o 4x4, ok? Esta que es la Rimax S de versión DLX tiene un motor diferente. Tiene un motor igual 4 cilindros turbo cargado pero de 2.0 litros con 217 caballos y 258 libras-pie de par motor. Transmisión automática, esta es la versión más equipada, tiene transmisión automática de 8 velocidades y puede tener tracción 4x2 o 4x4. Y al final de cuentas este motor y esta transmisión hacen las cosas muy bien. El motor tiene algo de turbo lag como cualquier motor turbo cargado de 4 cilindros tiene turbo lag. Pero ya que entra el turbo es contundente tanto en aceleraciones como en adelantamientos. Se siente un motor bueno. La transmisión también hace buen juego con el motor. Es de 8 velocidades, no tenemos paletas de cambio detrás del volante. La dirección no es tan suavecita. Es lo que esperamos en una pick-up, es lo básico que esperamos en una pick-up. La suspensión es saltona como pick-up pero no es de las más saltonas que yo he probado de este segmento. Yo creo que si es como cómoda la suspensión va más hacia lo cómodo que hacia lo saltono o lo incómodo. Me ha dado un consumo de combustible en cerca de 800 kilómetros que la he manejado. Un consumo de 9.6 kilómetros por litro lo cual se me hace bueno para una pick-up de este segmento. Y con estas prestaciones y con este peso porque es una caneta también que no es ligera. Si es una pick-up de este tamaño no es una pick-up ligera. Al final de cuentas creo que dinámicamente lo hace bien. Se siente sobre todo la solidez con la que se siente el manejo de este vehículo. Tanto en los fierros de abajo como en la cabina se siente en un ambiente sólido. Y eso yo creo que es parte de lo que me ha sorprendido. Y parte de lo bien que se siente este vehículo con la plataforma que tiene. Y haciendo combinación con el motor que tiene. Se me hace una combinación muy buena lo que ofrece Jim RIMAX en términos de manejo. Y en términos generales pues también creo que le hacen falta algunas cuestiones de equipamiento. Que tal vez no pueden ser tan unas cuestiones que decidan si comprarse un vehículo de estos. Donde si es tal vez en que solamente tiene dos bolsas de aire. Ahí si me esperaría que tuviera al menos cuatro bolsas de aire este vehículo. Es el único detalle que le veo a lo mejor un poco a tener en cuenta. De ahí en fuera que gran producto me sorprendió. Yo creo que tiene todo lo necesario para hacerle frente tanto a las chinas. Como a las japonesas y a las americanas de toda la vida. Una buena pick up. Esperemos a ver cómo envejece. Pero de acuerdo a lo visto y a la experiencia que tenemos con motorizaciones Ford. Y con plataformas Isuzu. Yo creo que va a envejecer muy bien. Y va a ser una pick up durable. Yo me despido. Gracias por estar viendo este video. Cualquier comentario, quejas, sugerencias, tips o felicitaciones. En la parte de abajo está abierto el espacio para que dejen su comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!